... Deciros que para mí es un orgullo muy grande agradecer vuestra invitación y deciros que es un orgullo muy grande estar aquí con vosotros, podéis compartir un rato con vosotros, especialmente en estas fechas tan señaladas. Yo creo que vosotros sois los que realmente movéis el club, sois el corazón del club y eso es lo más importante, es la riqueza más grande que tiene el club, su afición y especialmente los peñistas y la gente tan afín al club que siempre está, independientemente de la situación, sea buena, sea mala, siempre está al lado de su equipo y para nosotros, pues por supuesto que es muy importante ese apoyo vuestro, ese apoyo de la afición, que sentimos, que queremos. Cuando hablo de ese sentimiento de orgullo que tenéis que tener hacia vuestros jugadores también, es porque ellos se esfuerzan, se esfuerzan todos los días y estamos viendo cómo se esfuerzan cada partido, en las clases saldrán mejor o peor, pero se esfuerzan siempre. Para mí es un orgullo muy, muy grande ser entrenador del primer equipo del Valencia, que desde la parte que represento como entrenador del club, daos las gracias por vuestro apoyo, que es fundamental para que todo funcione y deseaos una feliz Navidad a todos, que bueno, pues si alguno viene a Valladolid, pues nos veremos pronto y si no, pues el partido de Conta Leibar en Mestalla, pues nos lo veremos ahora, así que feliz Navidad a todos. ¡Gracias!